Muy bien chicos, continuamos ahora con nuestra segunda clase de festejo. Y yo me he venido, caracterizada ya, para bailar festejo, las chicas, con su moño y su lazo, su pañuelo en la cabeza. Bueno, los varones no llevan nada en la cabeza. ¿Ok chicos? Entonces, vamos a marcar. Nos habíamos quedado aquí, derecha, sitio, ¿verdad? Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Cuando termina de cantar, ¡ay, mayoral! ¡ay, mayoral! Viene la canción, ¡qué dolor siente en mi pecho! Y hacíamos este paso acá, pie derecho adelante. Uno, tacata, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos. Pero lo vamos a hacer girando, por el lado izquierdo. Dos para cada lado. Empiezo y va. Un, dos, tres, uno. Un, dos, tres, dos. Ahora toca para allá, dos veces estirado. Un, dos, tacata, acá dos veces. Ahora para atrás. Un, dos, tacata. Un, dos, tacata. Ahora para el otro lado. Un, dos, tacata. Un, dos, tacata. Y llegué a mi sitio. Esta secuencia la vamos a hacer, ¿ok? Con la música. Luego terminamos. Cuando yo digo paso básico, es este. Este es el paso básico. Vamos poniéndole nombre a los pasos, ¿ya, chicos? Este es el paso básico. Un, dos, tres, cuatro. Moviendo la cadera. Hombres y mujeres. Aquí. Aquí. ¿Ok? Y ahora yo digo brazos adelante. Cuando digo brazos adelante es tan, tacataca, tan, tan, tacataca, tan. ¿Ok? Ese paso es girando. Lo hacemos una vez más. Un, dos, tres, va. La, 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 la. Uno. Tacatán. Dos. Tacatán. Uno. Tacatán. Dos. Tacatán. Y ahora hago el básico. Este es el paso básico. ¿Ok? Lo hacemos todo con la música hasta aquí. Vamos. 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 Y empezamos aquí. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Solamente ocho. Ocho. Y básico. Y va. Uno. Tacatán. Dos. Giro. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y esto. Básico. Eso. Sigue. Y. Paramos donde dice. La, 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 la. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a practicar hasta ahí. Hemos hecho la secuencia, el paso número dos. Y esto, todo eso tenemos que juntarlo. Y ya tienen que dominarlo hasta aquí, chicos. ¿Ok? Vamos. A practicarlo.